Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal, espero que se encuentren todas muy bien. Hoy les traigo un haul de Shane, así que vamos a comenzar rapidísimo. Ya ven que todos los ID van a estar apareciendo por aquí y también se los voy a dejar en la cajita de descripción junto con los enlaces y también el enlace a la página de Shane. Por aquí también les voy a estar poniendo el precio para que ustedes vean cuánto cuesta cada una de las prendas que les voy a mostrar. Sin ningún orden, vamos a comenzar, vean, con esta. Oh, ya me acordé, este es un vestido, vean, este es un vestido que la parte de abajo, la falda, es de vinipiel. Miren, está bonito, se ve bonito, me gustó, se lucía muy bonito la verdad y pues por eso lo pedí. Este lo pedí en la talla, es en 1XL, vean, se ve muy muy bonito, tiene una cinta. También en vinipiel para ponerse en la cintura, ya saben, por aquí van a estar viendo cómo es que luce. La siguiente prenda es un pantalón como de estos flojos, como para estar en casa, vean. Es de pierna ancha, pero es navideño, tiene unos copitos, tiene un resorte y bueno, las cuerdas no ajustan, solo son simulación, pero está súper bonito y es como para estar aquí en la casa. Me gusta para, no sé, como tipo pijama, pero ya saben, como esos días que no vas a salir y que te quieres poner algo cómodo, pero que se vea bonito. Lo siguiente es un conjunto, vean, aquí tengo las dos piezas. Vamos a ver primero la parte de arriba, es una blusa con mangas abombadas. Este viene en talla 1XL, vean, es una blusita roja, muy muy navideña. Vean, está bonita, nada más que no sé que tan bien me vaya este estilo. Sé que el cuello de tortuga no me queda bien, eso sí lo sé, pero las bolas, como las mangas abombadas, la verdad es que no recuerdo que tenga alguna prenda con mangas abombadas, pero me gusta, me gusta cómo se ve y la parte de abajo se las voy a mostrar. Miren, es una falda elástica, así como muy muy navideña, también este tipo de estampados es como muy muy navideño. Me gusta, me gusta bastante, aunque no soy fanática del rojo, pero este me llamó mucho la atención porque se veía muy bonito con la blusa fajadita y la falda como muy arriba, ¿no? Como creando esa figura de cintura. Oigan, de este pantalón creo que no les dije la talla, pero por si acaso se las voy a buscar, proponéselo aquí. Este es 0XL, pero vean, tiene bastante resorte, así que va a quedar muy bien. La siguiente prenda vamos a descubrirla, este es un vestido con las mangas transparentes, pero también con, ¿ven? Con flores, tiene como flores ahí y viene así como en gasita, en transparencia. Trae un cuello cuadrado bastante amplio que a mí me favorece, pero es completamente pegado, vean. Es como de estos que quedan muy ceñidos al cuerpo, a ver qué tal me queda. La vez pasada me pedí uno y me gustó, me gustó muchísimo cómo me quedó. Tenía unas barbitas por aquí abajo y era bastante simple y manga larga. Y ese me encanta, ese ve muy 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 bonito. Vean, aquí está este. Tiene como muy marcada la cintura. Vean, se los pongo así para que vean ahí, la cinturita se ve, se ve como aquí y luego como más abierto en la parte de las caderas. Me gusta, a ver qué tal me queda. La siguiente prenda es un pantalón. Vean, me compré un pantalón de pierna ancha con, aquí con peluchito. Bueno, todo es de esta telita afelpada y aquí también tiene un bordecito en las bolsitas y en la parte de adelante tiene unos pompones. Está bien curioso, me gustó y luego para el frío apenas está súper bien. Es talla 0XL. Vean, qué padre. No viene tan largo, eh. O sea, pensé que era mucho muy largo porque luego estas prendas vienen algo largas y pues uno que es muy enana pues no les queda. Pero vamos a ver qué tal me queda este. Se ve bastante cómodo y la tela no es de esas que pica, que no la soportas. Está muy muy bien y yo tengo una sudadera de este estilo, así que me ha ido bastante bien con esta tela. Por eso es que decidí pedir este pantalón. Oigan, por ahí sí oyen una tosecita. Es mi hija que está un poquito enferma, ya está con medicamento, pero pues ya saben que la tos queda bien escandalosa. Vean, la siguiente prenda es un vestido. Oigan, este vestido me encanta, me gusta bastante porque es de los sueltecitos, ¿ve? Y me gusta mucho esta cosita que trae aquí en la cintura como para enfatizar un poquito. Vean, es manga larga y me gusta, me gusta el verde, me gusta, no sé si me va bien la verdad, pero me gusta, me gusta mucho este verde, este verde navideño. Yo siento que es como un verde navidad, no sé cómo decirlo, pero es un verde navidad, ¿lo ven? También está bien precioso, la verdad es que me gustó mucho. Yo lo vi ahí con unos botines negros y se veía muy, muy, muy bonito. Así que pues a ver qué tal me queda, a ver si no me queda tan corto. Porque no me gustan los vestidos muy cortos, tampoco muy largos, lógicamente. Pero no, me gusta que estén bien. Creo que este me va a quedar bastante bien, no lo sé, vamos a ver. Para que de seguro ya ustedes lo están viendo, así que vamos con la siguiente. Bueno, este lo pedí en talla 0XL. Me gustan estos abrigos que son como muy rígidos, que son abrigadores, que nada más son como apariencia. Vean, la tela, qué bonita es. Ahí está. Tiene forrito por dentro. Esto también me gusta bastante. Y pues es en un verde navidad, como el vestido pasado. Se ve bien, bien bonito. Es largo, pero no demasiado. Creo que está bastante bien para mí. No, sí, sí, sí es bastante largo, ¿eh? Ya lo vi, sí. Sí me queda como abajo de la rodilla. Bueno, la siguiente prenda es una prenda de niños. Vean. Y es un suetercito, una sudaderita de Bluie. Aquí amamos Bluie en casa. Me encanta, me encanta y me encanta que mi hija lo vea. Es una prenda pequeña. Es a talla 7, aunque mi hija ya está a punto de cumplir 8. Y la verdad es que casi no le va a quedar ya. Porque es la talla más grande que hay. No hay más grandes. Entonces, pues se la pedí aún así arriesgándome a que le quede casi, casi justitito. Y bueno, pero solo porque traía Bluie. Porque yo quería que la tuviera. Vean, qué bonito. Está bien bonita. Es en rosa. Y como les digo, pues es talla 7. Así que yo creo que le va a durar si acaso uno o dos meses más. Y listo, la va a dejar. Oigan, y por último, miren lo que tengo aquí. Está súper enorme y estorboso. Vean. Es un abrigo. Un abrigo de estos de todo forrado por dentro de borreguito. A ver, déjenme. Ahí está. Miren, todo está forrado de borreguito. La verdad es que sí están haciendo unos fríos tremendos. Y la pedí porque dentro de unos días voy a tener unas fiestas. Unas fiestas. Y todavía vamos a estar en invierno para esas fiestas. Porque ya tengo como varias invitaciones. Y esto, pues obviamente las fiestas son al aire libre. Y el invierno está helando siempre. Y como esas fiestas son, pues, de hasta la madrugada. Vean, me pedí uno. Así. Es de mini piel. Y a ver, este no me acuerdo a qué talla lo pedí. Pero supongo que es como 0XL. O 1XL. Ah, o no, miren. Este lo pedí en talla L. Esta es la talla L. Está enorme. Enorme la talla L. Así que, considérenlo bastante bien. Déjenme les abrocho para que ustedes puedan verlo bien. Vean, ahí le abroché un botón para que vean lo ancho, ancho, ancho que es. Y esta es la talla L. Para que lo consideren muy bien. Recuerden que para esto son estos videos, estos haul. Porque si ustedes quieren pedir. Y ustedes saben que son como XL, por ejemplo. Y dicen, ay no, porque solamente llega la L. No me va a quedar. Este viene enorme, enorme, enorme. Por la parte de atrás luce así. Miren. ¿Ven? Y tiene bolsitas a los costados. Y vean, ahí está. Tiene, solamente tiene un pelito hasta aquí. Vean. Hasta aquí. Lo demás de adentro pues es un forrito. Pero está súper genial para esas heladas. Para esas fiestas heladísimas. Y bueno muchachas, eso ha sido todo por el haul de hoy. Nos los echamos súper rápido. Porque en esta ocasión no son tantas prendas. Pero todas me gustan bastante. Me emocionan. Así que aquí abajo en la cajita de descripción. Les voy a dejar el link a la página de Shein. Y también les voy a dejar los enlaces a cada una de las prendas. Por si alguna les interesa. Ustedes pueden darle click. Y las lleva directamente a ver el precio. A ver las tallas. A ver todos los detalles de esa prenda. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el próximo. Bye.